Ampliar la atención pública para resolver las consultas de usuarios sordos es parte de los objetivos de la formación en lengua de señas de 21 funcionarios que trabajan en el sistema de protección social en los servicios públicos y municipios. La ceremonia de certificación se desarrolló en la gobernación con asistencia de autoridades y por cierto de quienes tomaron parte de esta capacitación. Quiero contarles que fue una experiencia muy bonita, hicimos un grupo de trabajo súper bueno, los profesores nos transmitieron principalmente no solo las señas sino lo que es trabajar con personas sordas y relacionarse con ellas en el día a día, estar preparados para poder comunicarnos sin dificultad y así también facilitarles las cosas a ellos. Otro de los hitos de esta actividad fue la conformación de la mesa provincial de la discapacidad que convocó a autoridades regionales y comunales. El gobernador provincial Juan Carlos Gallardo dijo que al constituir esta instancia se apunta a desarrollar un trabajo compartido. Que busca integrar a todas las instituciones tanto públicas y privadas como por cierto también los municipios en un trabajo compartido buscando agregar valor de tal forma de que podamos ir abordando exitosamente todas las brechas que hoy día existen y que tienen que ver con las personas y sus familias en situación de discapacidad. El territorio de la provincia de Yanquihue. Gallardo dijo que en esta iniciativa no se parte de cero sino que se trabaja ya con ideas concretas en distintos ámbitos que tienen que ver con inclusividad, accesibilidad y buscar tanto empleo como capacitación para las personas en situación de discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!